Buenas tardes mochito de youtube, aquí es XX58 trayendo un nuevo video, en este caso es la segunda parte del aniversario Y vamos a ver lo diferente en minijuegos, ya que lo tenemos todos desbloqueados En el primer día tendremos desbloqueado lo que sería la pesca Tendremos diferentes objetivos a pescar, vamos a entrar en alguno Y acá como ven tengo que conseguir 5 de lo que sería el que me pese en Rainbow Mientras me pueden caer otros drops que se van a ir sumando al tema de puntaje general Pero que lo que le importa son los complicados Y cabe aclarar que va aumentando la dificultad de esto Donde los peces se van volviendo más complicados según la rareza También la barrita se va achicando Y bueno, la posibilidad de que aparezca el pez que van a necesitar se va reduciendo En el segundo minijuego es bastante simple Es el típico de resolver los puzzles que tenemos Lo que venimos desbloqueando con cofres y demás cosas Ahora hay alguno temático del evento y que bueno, tienen que resolverlo y nada más No hay nada de otro mundo Es importante tener en cuenta que tienen que hacer menos de X cantidad de movimientos Para recibir toda la recompensa Por ejemplo, menos de 25 movimientos en el último para conseguir toda la recompensa Pero lo más importante son las gemitas y las botellitas El siguiente minijuego sería el de Solution Que es el típico de los huevitos El único problema con esto es que los tienes que hacer de corrido En la primera dificultad no mucho problema Porque no suele ir muy rápido Creo que es este Y está todo bien El tema es que lo tienes que hacer 3 de corrido Y la idea es que haga los 3 correctos Ahora que son poquititos no hay problema No van tan rápido Pero mientras más va subiendo la dificultad Cada vez se complica mucho más De hecho acá ya va rapidísimo Y yo ya me lo perdí porque estoy recontra distraído con el video ¿Ven? Y acá ya me lo contó como perdida Entonces yo ya no tendría el máximo puntaje Hubiera hecho 2 Me hubiera quedado con la botellita Me hubiera perdido la última recompensa Que es medio relevante Pero al menos con 2 Vas zafando El cuarto minijuego es uno de los más fáciles Donde tendremos que hacer que nuestro personaje Consiga la mayor cantidad de movimientos Para llegar al final O sea que tenga la menor cantidad gastada Que tengamos la mayor cantidad disponibles Para poder llegar hasta la meta Entonces por ejemplo acá Yo muevo a Line Sama Agarra un teleport Agarra los pescaditos Los pescaditos me van dando más movimientos Entonces me voy moviendo así Voy haciendo acá De acá ya me transporté Y de acá tengo que decidir ¿Qué hago? Me voy para acá Y me muevo para acá Y de acá ¿Qué hago? Pierdo los movimientos Esos o no O me conviene más ir por acá Voy por acá Voy para acá Me agarro movimientos Y me voy hasta el final Y ya está Y con eso me hice todos los puntales Aunque te queden más de 5 movimientos Te recibís todas las recompensas Así que no es muy complicado Es el evento más fácil dentro de todos Y para terminar tenemos el último minijuego Que es el típico de ritmo Donde tendremos que apretar Cuando aparezcan justo en el círculo Los bichitos El tema que conté con emulador Es complicadísimo Porque estamos con el click Entonces lo que tendremos que recomendarle A los que juegan con emulador Es que configuren una tecla Con un pad acá Que haga un botón Por ejemplo la tecla D Y la tecla A Acá Y listo Van jugando como si fuera Cualquier juego de Pampi O lo que sea De esos que son de ritmo Y que lo pueden jugar tranquilamente Porque con mouse Es prácticamente imposible Que ganen esto Aunque tampoco es que tengan que hacer Tanto puntaje La verdad yo con mouse Tengo que hacer el mínimo de acá El tema que después Va aumentando la dificultad Y se va complicando Y bueno Siempre al menos Tendremos que hacer La mitad De las recompensas La mitad del puntaje recomendado Porque si no No vamos a conseguir Lo que nos renta Que son las gemitas Y las botellitas Y aparte La bolsa está para el evento Y bueno Con eso terminamos La parte 2 del video De lo que sería El aniversario Que incluye los minijuegos En la tercera parte Tendremos la última pelea con el gem Bye bye